El Rav dijo al principio que viene a enseñarnos espiritualidad y el Rav dijo entre paréntesis que no solo judaísmo y me gustaría preguntarle algo sobre este tema porque quizás la gente piensa que hay algo que nosotros no queremos revelar o queremos esconder. Lo que el Rav quiso decir es que hay algo en el judaísmo que es universal, que es para todos y eso es lo que nosotros queremos enseñar porque es lo que pensamos que es lo que se debe enseñar. ¿Eso es la intención del Rav? Absolutamente. La Torah no es, aunque sí fue dada al pueblo de Israel, pero con el objetivo de difundir la idea hacia todo el mundo. En aquel mundo pagano de aquella época, hace 3.500 años, en aquel mundo que trataba a la mujer como un objeto en aquella época, viene la Torah y dio una forma de vida a quien forma parte del pueblo judío de Israel, con el objetivo de que a fin de cuentas lleguen a la tierra de Israel y construyan el templo sagrado. Y el templo sagrado será en esencia un proceso en el cual se difundirá la luz de la Torah hacia todo el mundo, como se dice, porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Shem desde Jerusalén. Esa fue en esencia la intención. ¿Qué es lo que sucedió? Nuestros antepasados no cuidaron el gran templo de la forma como se debería haber sido y nos exiliamos dos veces de la tierra de Israel y nosotros ahora nos encontramos 2.000 años después del segundo exilio, que es el exilio de Roma actual, pero en los últimos años comienza a suceder un cambio muy grande en lo que sucedió. Pero antes que nada, en 1948, cuando se levantó el Estado de Israel y comenzaron los judíos, gracias a la ley del retorno a volver a la tierra, hace unos 20 años aproximadamente, pasamos a ser el país con la concentración más grande de judíos en el mundo, es decir, sobrepasamos a Estados Unidos y a Canadá en el número de judíos. El número de judíos en Israel ahora que se publicó somos 7 millones, más o menos. En el mundo hay 15.2 millones de judíos aproximadamente. Por supuesto, nosotros no estamos seguros sobre el judaísmo de muchos judíos que también pertenecen a las reformas, etc. Pero este no es el punto ahora. El punto es de que ahora es que más o menos 15.2 millones de personas, es decir, la mitad de eso, 7.6, es decir, nosotros estamos a distancia de 600.000 personas de lo que se llama el concepto mayoría de Israel en su tierra. Mayoría de Israel en su tierra es un concepto que dice que en el momento que la mayoría de Israel se encuentra en la tierra de Israel, la Shejina, la presencia divina, se encuentra aquí. Y esta es una realidad en la que parte las mitzvot. Entonces, en el momento que nosotros llegamos a que la mitad del pueblo se encuentra aquí en la tierra de Israel, cambia todo el cuento. Porque, entiendan, según nuestra perspectiva, todas las revoluciones que hay ahora en el mundo, en especial aquellas que suceden alrededor de la tierra de Israel, de países que sus iniciales del ángel de la muerte son... Wow, no lo sabía. La Samech, la Mem, la Aleph, la Lamed, la Samech es de Suria, de Siria, Mem es de Misraim, que es Egipto, Aleph es Irán y Lamed es Lebanón. Y se puede agregar también la Lamed, Luf, Luvia. Esos son los países que rodean a Israel, que allí sucede lo que se llama la primavera árabe. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el gran miedo es que lleguemos aquí a una mayoría de Israel en su tierra. Porque la mayoría de Israel en su tierra es un concepto en el cual comienza a haber una revolución mundial. Estamos muy cerca de eso. Estamos muy cerca. Yo a propósito escribí en mis libros hace 25 años que en el momento en que seamos el asentamiento judío más grande en el mundo, también habrá revoluciones. Y en verdad, nosotros vemos que la revolución más grande de todas, yo siendo un niño recuerdo los problemas económicos que hubo aquí siempre en Israel. Y también en Libia, Israel, no valía nada. Y todo se iba deteriorando cada día más. Y de repente nos volvimos firmes y estables. Encontraron aquí gas y petróleo. Y algo aquí mutó repentinamente en el sistema. El Startup Nation. Exactamente. Pero las fuerzas que se encuentran dentro del pueblo, fuerzas que a mi parecer son muy negativas, intentan con todas sus fuerzas evitar llegar a aquel estado de mayoría de Israel. Por miedo a que comiencen a haber aquí cambios celestiales que no tienen relación con seres humanos en lo que sucede aquí. Y nosotros estamos muy al borde de que estas cosas lleguen a suceder. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer en aquel contexto de la mayoría de Israel en su tierra es porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Conocerán y serán todos los habitantes de la tierra porque ante ti se doblará cada rodilla. Jurarán toda lengua. La aparición del cristianismo y la aparición del Islam según la perspectiva del Rambam de Maimonides fue para poder difundir el nombre de Hashem en el mundo. Pero hoy tanto los cristianos como los musulmanes conocen Hashem, que es algo muy importante. A pesar de que no sea a través de la Torah, no a través del camino correcto a nuestro parecer, pero a pesar de todo esto, ellos no precisan hacerlo a través de la Torah. Ellos deben cumplir lo que llamamos las siete mitzvot de B'nai Noah, de los hijos de Noé, que son más o menos, yo creo que tanto el cristianismo como el Islam lo cumplen. Con algunas divisiones finas, no voy a entrar ahora en eso. Lo que es importante es que en verdad saldrá la luz hacia el mundo de Sion. Y parte de aquella luz yo creo es la luz de la medicina, de la salud, porque en verdad cuando nosotros hablamos de la medicina holística, entonces una mente sana en un cuerpo sano, es un cuerpo sano con una mente sana. Y esta es la esencia, la idea principal, que si una persona vive bajo cierto tipo de dogma, él toma para sí estos dogmas, ahora nosotros no nos ponemos a discutir si esto es correcto o no. Si estos son los dogmas que ahora la persona toma para sí mismo, y dentro de esto, él no consigue mantener ese firme con lo que decidió para sí, se forma la culpa, y aquella culpa es muy problemática. Aquella culpa a lo largo del tiempo forma enfermedades, y por eso nosotros debemos aprender a convertir la culpa en responsabilidad. Nosotros debemos realmente cumplir con las profecías de los profetas en el Tanaj, en la Biblia Hebrea, hablan de y convivirá el lobo con la oveja, hablan de paz entre los animales, hablan de paz entre los seres humanos, y nosotros lo vemos ahora en el mundo, que hablan sobre que el mundo debe aprender a comportarse correctamente con la abundancia que hay en él, de cómo repartir la abundancia de manera correcta entre los seres humanos, y no que el 1% de las personas en el mundo vivan con la mayoría de la abundancia, y todos los demás reciban solo los restos, sino que en verdad comience a haber una cierta división, y que todos se ocupen y cuiden de todas las personas. Entonces... Entonces... Gracias. Gracias. Gracias.